En este punto del programa queremos hablar con un eurodiputado de Podemos, pero que también es científico del CSIC y es Pablo Echenique Roa. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, cuéntanos en qué afecta estos recortes de los que estábamos hablando, esta supresión de puestos de trabajo en el día a día del CSIC. Pues afecta en todo. No ya en el aspecto del personal, que es importantísimo, ya que en ciencia el capital humano es posiblemente el capital más útil para avanzar científicamente, sino en el funcionamiento de los laboratorios. Estamos viviendo unas situaciones bastante delantescas en las cuales incluso hay personas que deberían estar haciendo ciencia, investigando y, sin embargo, no hay dinero para comprar reactivos en el laboratorio o para comprar los aparatos que hacen falta para sacar adelante los proyectos. Esto, quiero decir, es parte del programa del PP para convertir este país en un país que tenga un mercado laboral de bajo valor añadido, temporal, en fin. Estaba destruyendo todo el tejido de conocimiento que existía en este país, aunque no estaba cerca de la media europea, pero estaba mejorando hace unos años, antes de que empezara todo el problema de la crisis. ¿Tienes muchos compañeros que se hayan tenido que marchar a trabajar al extranjero o no? Sí, muchísimos. Anteriormente, antes de toda esta situación, buena parte de la gente que acababa una carrera universitaria en la parte científica tenía la posibilidad, aunque no era fácil, porque había que tener buenas calificaciones, pero tenía la posibilidad de hacer un doctorado en España y después de hacer algún postdoc en el extranjero podía volver a España con otro postdoc, ¿verdad? Porque siempre los científicos, esto de la precariedad viene de lejos, pero digamos que al final la posibilidad de llevar a cabo tu investigación en este país, de manera que redundasen los resultados en la economía de este país, era algo factible. De unos años a esta parte, cuando una persona acaba física, acaba química, acaba bioquímica, ya está pensando a qué país se va a marchar a hacer el doctorado, porque en España es prácticamente imposible a día de hoy desarrollar una carrera científica. En la letra pequeña de los datos del paro del mes de julio hay algún asunto muy interesante que queremos comentar contigo, pero antes que nos lo cuente Laura López. Laura, el 25% de los contratos temporales firmados en julio duró menos de una semana, es decir, que se le llama contrato, pero la cosa está cada vez más encogida. Uno de cada cuatro contratos que se realizaron en el mes de julio duró menos de siete días. Desde el millón y medio de contratos que se realizaron en julio, 315.000 duraron menos de una semana y 600.000 duraron menos de un mes. Tan solo 77.000 fueron indefinidos y la duración media de un contrato temporal está en los 49 días. Pablo, a ver, ¿cómo analizas tú este dato? Porque claro, el gobierno está satisfecho, baja el paro, es verdad, pero si te hacen un contrato, por ejemplo, de un día, seis estás en paro. Eso es así. Sí, 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 esto forma parte de lo mismo que comentábamos antes. Es decir, el gobierno tiene un programa de país en el cual pretende que la inmensa mayoría de la población trabaje por muy poco dinero, en condiciones que se van aproximando rápidamente a la esclavitud, ¿verdad? Y no tienen ningún interés en crear un tejido laboral sostenible, de largo alcance y de valor añadido. Y luego, encima, tienen la cara de llamar a estos datos en recuperación. Lo cual es, simple y llanamente, una mentira. Por poner un ejemplo, que suba el PIB de un país no es recuperación si el aumento de la riqueza media, digamos, se concentra en manos de unos pocos y la inmensa mayoría es cada vez más pobre, ¿verdad? Y en este sentido, respecto del paro, si el que baje el paro mínimamente en julio va acompañado de un empeoramiento salvaje de las condiciones de trabajo, pues por mucho que las cifras macroeconómicas dejen de ser rojas y pasen a ser verdes, llamar a esto recuperación es un insulto a la inteligencia de la gente que está sufriendo las consecuencias de las políticas del gobierno. Pablo, a ver si es capaz de resolverme una duda, porque claro, en este proceso de formación interna en el que se encuentra Podemos, pues claro, se dicen muchas cosas. Y una de las que he leído yo en las últimas horas es que Pablo Iglesias había encargado a varios economistas pues una, bueno, pues una teoría de a ver cómo se podía implantar esa renta básica universal. Y según he leído en algún medio de comunicación, la vía que estaba estudiando Podemos era bajar las pensiones, por ejemplo, bajar las prestaciones para garantizar esa renta básica. ¿Van por ahí los tiros o no? Bueno, todo el programa de Podemos está por decidir, ¿verdad? Porque del mismo modo que redactamos el programa colaborativamente con la participación de todo el que quiso participar en las europeas, también lo haremos para las siguientes citas electorales. Eso no quiere decir que mientras preparamos las herramientas informáticas y el flujo de trabajo que va a permitir redactar un programa colaborativo con la complejidad que eso conlleva, no podamos ir recabando opiniones de expertos para tener todos los datos en la mano y saber qué posibilidades hay de implementar ciertas políticas que nosotros entendemos que son posibles de ser implementadas y que no existe una imposibilidad técnica, como muchas veces pretende hacernos creer el gobierno, sino que lo que hay por parte del gobierno es una falta de voluntad. Entonces, a la vez que estamos preparando las herramientas para redactar el programa, estamos consultando también, obviamente, con expertos para que lo que propongamos en ese programa colaborativo, redactemos entre todos dentro de unos meses, tenga solidez técnica y se pueda llevar a cabo. O sea que Podemos se compromete a cumplir el programa electoral, parece una obviedad, pero claro, dadas las circunstancias, lo tengo que preguntar. Bueno, el programa todavía no hay un programa electoral ni para las municipales, ni para las autonómicas, ni para las generales. El único programa electoral que hemos redactado entre todos en Podemos es el programa para las europeas. Obviamente, los programas que se redacten en el futuro van a tener, por razones obvias, un contacto… Digamos, van a compartir muchísimos de los puntos que hay en el programa de las europeas, pero como lo va a redactar la población de este país, tampoco podemos garantizar que en algunos de los puntos la gente no decida modificarlos ligeramente. Eso es algo que será resultado de un proceso y de momento no sabemos en qué va a acabar el proceso, aunque obviamente yo confío y estoy prácticamente seguro de que se parecerá un montón al programa que presentamos a las europeas. Bueno, pues Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Alrojo Ivo. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.